Que las médicos estéticos somos guapas. Mira, no vas a estar hablando de mí. Uno botox. Inevitable que una médica estética se pueda botox, güey. A las médicas se ponen dos. Y la que dice que no, metió. Hoy competirán dos doctoras expertas en medicina estética para que descifren qué tratamientos estéticos se han realizado. Piel a piel, capítulo 1. Las doctoras tendrán 30 segundos para descifrar tres tratamientos estéticos que se han realizado. ¿Podrán identificar los secretos detrás de esas mejoras tan sorprendentes? A lo largo, yo creo que se ha realizado aumento de malar, aumento de pómulos. También se han tratado los surcos nosogeniales. Labios, no creo. Y obviamente el botox. Yo creo eso. Yo creo que sí se ha tratado. A ver, permítame. Eso nada más. Nada más. Porque las médicas estéticos somos guapas. Mira. Mira, no vas a estar hablando de mí. Doctora Pamela, revele por favor qué tratamientos se han acertado y cuáles no. Uno, el botox sí. Dos, relleno malar también. Y surcos nosogeniales, no sé, pero quiero ser. Doctora Pamela, es su turno. Uno, botox. Inevitable que una médica se diga que no se pueda botox, güey. No te pones. Todo el mundo se pone botox. Todas las médicas se ponen. Y lo que dice que no. Me tienden a poner. Malar. Sí, malar. Y labios. 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 Doctora Alba, revele por favor qué tratamientos se han acertado y cuáles no. Ya, acertó en la parte del malar. Esto, sí me hice sustentación malar. Y labios no, porque sí me lo pienso hacer ahora. Hay botox. Acertó también. Gracias.